Yo estoy hoy concentrado en la Ciudad de México. Todos los días la ciudad coloca un reto de altísimo riesgo, de deporte extremo. La ciudad es un ejercicio de deporte extremo. ¿Por qué quiero incluirme o quiero estar presente en la boleta para la presidencia de la República 2018? 2018. Porque para mí esto es mi vida, porque soy servidor público, porque estoy convencido de servir a la gente, porque estoy convencido de que le puedo servir a toda la gente del país, porque siempre he conducido mis acciones para que la gente esté mejor, aun cuando pueda no gustarle a alguna parte. Pero siempre las acciones son para que estemos mejor en el contexto general. La izquierda ha dicho usted, tiene que ir unidad, pero ¿López Obrador no es un factor de división de la izquierda? Bueno, es que si no se plantea un proyecto de unidad, entonces habrá que ver cómo se puede lograr. Si no puede ser con él, entonces hay que ver cómo se puede lograr. Yo estaría perfectamente claro, dispuesto y listo para hacer una convocatoria amplia a un trabajo de conjunto, a un grupo unido de ideas, de planteamiento, que pueden ser de la sociedad civil, ojo, no te estoy hablando nada más de los partidos. Es la sociedad civil, y puede haber partidos, pero es otra vez lo que te decía en un principio, el partido al servicio de la sociedad. ¿Cómo qué? Como un factor de suma. Porque si queremos nada más ver el enfrentamiento partido a partido, o si queremos nada más hacer alianzas por todos lados de partidos, entonces otra vez estamos dejando de lado a la gente. Y sería usted un poco el candidato de ese movimiento, ¿no? A mí me encantaría serlo, por supuesto. Eso es difícil. Eso es difícil.